¡Wow! Levanta tu mano, levanta tu mano, dale gracias a mi papá Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor A la vez yo no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por la vida que me da, no tengo nada Señor Solamente mi ser, comprenda Señor, tu mano por favor A la vez yo no puedo, mi vida Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Por la vida que me da, te doy gracias Señor Te adoro mi Dios, por tenerme así Gracias Señor, por tenerme así A la vida que me da, te doy gracias Señor Te adoro mi Dios, por tenerme así Te adoro mi Dios, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Me da, te doy gracias Señor